¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión voy a enseñaros dónde está la localización del mapa del tesoro de la semana número 5, ¿vale? Entonces, bueno, voy a abrir aquí el mapa para que lo podáis ver exactamente dónde está y tenemos que marcar justo en esta montañita, ¿vale? En el edificio donde tenéis el misil nuclear, está justo aquí. Y de todas maneras también que sepáis que podéis encontrar también la marca oculta, ¿vale? Que cada semana completando todos los desafíos, o sea, viendo los 7, aparecerá la marca oculta. Entonces, bueno, ahora me voy a tirar para allí y en cuanto llegue ahí abajo os justo os diré exactamente la localización donde tenemos la marca del mapa del tesoro de esta semana. Vale, justo tendríamos la marca aquí, ¿vale? Justo os tiráis en este punto, ¿vale? Y aquí entre esas dos ventanas tendríamos aquí la marca oculta de esta semana, que esta sería la localización del mapa del tesoro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribirse al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!